A.A.A.A.T. Film Me voy para la calle hoy, me quiero desconectar Ay mami no me escribas no, que ya no te quiero dar Me voy para la calle hoy, pero ruin de verdad A mi no me escribas no, que ya no te quiero dar Me voy para la calle hoy, me quiero desconectar Saba di, saba di, saba di Tú eres un fariguaño bro, tú no me puedes llegar Taquillao de mi o sin, pero me quieres brega La de Mayotela a mi, quítate la careta Ando con lo mismo así, por si te quiere tirar Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba.. Ahí ya me dejo en Putanca y un pa' de la favela Sasa pa' prenderla como velones y velas Siente el kiki, kiki, quítate la Bolones pa' subir las malas, te guarda tu pela Parezco un maniquí, diamantes de la muela Sábado el ruletara dando vueltas en la morena Yo vivo todos los días como que si no es chebuena Kiki, kiki, quítate la que te va a coger cangrena Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba Si, 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 si Ba, 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 ba Ay, mami, no me escribas, no Que ya no te quiero dar Me voy pa' la calle hoy Pero running de verdad Pa' mi no me escribas, no Que ya no te quiero dar Me voy pa' la calle hoy Me quiero desconectar Ay, mami, no me escribas, no Que ya no te quiero dar Me voy pa' la calle hoy Pero running de verdad Pa' mi no me escribas, no Que ya no te quiero dar Me voy pa' la calle hoy Me quiero desconectar Tu eres un fariguayo, bro Tu no me puedes llegar Taquillao de mío, sí Pero me quieres bregar Dale más, yo te la vi Quítate la careta Ando con lo mismo así Por si te quieres tirar Ziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz ¡Suscríbete al canal!